Ya estamos con Carlos García Danero, diputado en el Congreso. Carlos, es un placer enorme, como siempre, tenerte por aquí. Sobre todo para que nos comentes el esperpento que hemos vivido, que hemos vivido los españoles en el Congreso de ayer, por parte de un gobierno que le echó la culpa a todo el mundo, PP, Vox, tú también tienes la culpa, yo tengo la culpa, todo el mundo tiene la culpa, menos Félix Bolaños, por ese hackeo de los móviles, que precisamente era el que lideraba ese Departamento de Seguridad de Moncloa, de quien dependía la seguridad de los móviles, del presidente y del resto de ministros del gobierno. La culpa es de todo el mundo y han echado a paz Esteban, recordemos, la han cesado, por mucho que digan. Sí, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación una vez más. Pues así es, sobre todo fue lamentable la intervención del presidente cuando empieza toda su intervención poniendo a parir al Partido Popular y dices, bueno, ¿y tú vas a dar alguna explicación? Y luego, por supuesto, no dio ninguna explicación, lo que dice es toda la culpa de los demás, y luego encima cuando los nacionalistas le piden cuentas, y se ríen de él porque al final le vacilan, vaya, que usted depende de nosotros, o sea, tenga cuidado con lo que hace y tal y cual, y le dice la representante del PDK, le dice, no, no, pero nosotros lo volveremos a hacer. Y él, en vez de decirle, mira, esto es nuestra derecha y tal, dice, no, no, yo comprendo y comprendo lo que usted dice y tal. Y dice, pero bueno, ¿pero esto qué es? Es que es tal pasteleo con el independentismo que es una pasada, yo creo que puso de manifiesto, desde luego, él quiso echar la culpa en todo momento a, como que era una cosa ajena al gobierno, el espionaje que se había producido, bueno, el pinchar teléfonos, de una serie de personas con autorización judicial y mandadas por el gobierno, que es el responsable del CNI, y quiso echar la culpa, bueno, pues, poco más o menos que el CNI iba por libre y que no tenía nada que ver con el gobierno, lo cual es una barbaridad. Y, de hecho, pues, pues, como decía, se cargó a la directora, ¿no?, a una profesional del CNI y a partir de ahí ya veremos porque no, no, igual siguen rodando cabezas, ¿no? Ah, ¿no fue una sustitución, como decía los del gobierno, Carlos? Sí, sí, nada, sí, eso. No, es que, claro, se piensan que todo el mundo es tonto, ¿no? Y entonces estos que le decían, no, pues ahora venga, esta sí, ya la has echado, pero ya no es la responsable. Queremos más, ¿no? Queremos más carnaza. Y, en definitiva, lamentable la intervención del presidente de no que le asume responsabilidades y, sobre todo, de no poner, en este caso, a los independentistas en su sitio. Pero, claro, es que depende de ellos y, a partir de ahí, todo lo demás es consecuencia de esa dependencia. Claro, pero es que es increíble, Carlos, sinceramente, yo creo que esto, vamos, a mí no se me ocurre, no se me ocurre ningún ejemplo, no ocurre ningún otro país desarrollado de Occidente con democracia en donde un gobierno vaya en contra de su servicio de inteligencia. Es decir, en vez de estar en el Congreso, es decir, abiertamente, oye, mira, había un problema de seguridad muy importante, había un grupo de políticos independentistas, por cierto, condenados por sedición, a pesar de que el gobierno posteriormente los indultó, pero condenados por sedición que querían atentar contra nuestro Estado, contra nuestro Estado de Derecho, contra todo aquello que emana de la Constitución. Y en vez de defender a una institución tan importante como el CNI que garantiza nuestra seguridad nacional e internacional, se pone de lado de aquellos que quieren acabar con España, literalmente, vamos, que quieren acabar con la convivencia, con la unidad, con todo aquello que emana de nuestra ley fundamental. Es decir, no ocurre, a mí no se me ocurre ni, vamos, ni a Biden, ni a Biden yendo en contra de la CIA. O sea, sería una aberración, una aberración, pero sin embargo aquí en España ocurre eso. Pues ocurre eso, pone en mala situación y en cuestión todo el sistema de seguridad nacional, pero es que además lo que no ocurre en ningún país de Europa desde luego es tener a un gobierno con comunistas dentro y que esté apoyado por unos que siguen condenando el terrorismo y que tienen dentro de su dirección al último jefe de una banda terrorista, como es el caso de ETA, y tienes a otros que su objetivo político es y lo han intentado a las bravas la independencia de la secesión de España y por eso fueron condenados y él les indulta, pero claro, todas estas cosas no ocurren en ningún otro lugar. Es que en ningún sitio ocurren estas cosas y por lo tanto desprestigiar y dejar a los pies de los caballos al CNI pues la verdad es que es lo que menos le importa en este momento. Y lo que sí que nos importa y mucho a los españoles es la situación económica, Carlos, porque va de mal en peor desde luego esto no es una inflación transitoria como nos decía Nadia Calviño en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, en enero también era transitoria, en febrero, marzo, tal, y sigue siendo inflación transitoria. Desde luego no es una inflación transitoria y no hay más que ir a hacer la compra, más que por tanto echar gasolina, más que las tareas diarias que hacemos todos los españoles y que vemos que cada día somos más pobres. Una situación económica muy mala y como decía el Banco de España, España, nuestro país, es el país, es la economía desarrollada que peor lo está haciendo. Son palabras del Banco de España. Es que los, lo ha dicho el Banco de España, pero es que los datos objetivos están ahí, los datos, tú puedes empeñarte en que vamos a crecer, pues poner el número que quieras, pero al final la realidad te pone en tu sitio, ¿no? pero sobre todo o el tema de la deuda, etcétera. Lo que pasa es que es verdad que tú cuando dices, cuando dicen pues se va a subir o vamos a crecer el 6% y luego subes el 4%, pues la gente eso, en principio, esa serie de números, bueno, pues tampoco los sabe muy bien a qué responde, ¿no? Lo que sí sabe la gente y es lo que está notando es lo que sufre cada día. Es decir, que con el dinero que gana hoy en día compra menos cosas que las que compraba hace unos meses y eso sí que lo nota o que antes llenar el depósito de gasolina te costaba 50 euros y te ha puesto 100. Eso sí que lo nota la gente, ¿no? Cuando vas a hacer la compra que antes te gastabas en la compra 30 euros y ahora te gastas 50. Eso sí lo nota la gente. Y entonces ahí ya no puedes engañar. O sea, tú puedes engañar con las macro cifras que a la gente le cuesta llegar el dato pero cuando tú no puedes decir no, no, si se vive igual que antes pues vamos a vivir igual si ahora me cuesta ir a hacer la compra el doble. Y eso la gente sí se está dando cuenta y también se está dando cuenta de las condiciones de empleo, ¿no? Que ve que dicen no, hay más afiliados que nunca y tal ya pero ¿a qué responder los afiliados? ¿Cómo se ha hecho? Etcétera. Y sobre todo que aquellas personas que están en paro o que su situación de empleo no es la mejor pues también se dan cuenta. Por lo cual por mucho que pretendan maquillar y salir la vicepresidenta diciendo que bien lo hacemos etcétera, etcétera al final el día a día de las personas como ellas lo notan como lo notamos todos pues da igual lo que diga el gobierno. Tú sabes que la factura de la luz estás más pagando más que antes sabes que la gasolina está pagando más que antes y sabes que cuando vas a hacer la compra te gastas más dinero que antes y eso supone que al tener menos dinero en el bolsillo pues la gente cosas que hacía antes pues empieza a dejar de hacer y las vacaciones pues si en vez de irse siete días por ahí pues igual se tiene que ir tres o no irse y todas esas cosas se van a ir viendo o el otro día veía ¿no? algún algún reportaje pues de bares etcétera y restaurantes que decían bueno viene la gente pero el consumo es mucho menor claro es que si tienes menos dinero gastas menos eso es de cajón y eso estoy convencido Carlos que le hará perder elecciones comicios a este gobierno porque desde luego la propaganda socialcomunista a este gobierno no puede acallar la nefasta situación económica que padecemos los españoles con lo cual eso yo creo que le hará perder elecciones en Andalucía y próximas elecciones autonómicas y sobre todo las nacionales ¿tú qué opinas de esto? hombre yo creo que a ver repercusión desde luego electoral eso va a tener estoy convencido por lo que te digo porque las grandes cifras igual se notan con el tiempo pero no las notas en el día a día pero cuando estamos hablando que tú lo notas cada día pues eso tiene un reflejo aparte de toda la situación de la que hemos hablado antes nefasta desde el punto de vista político pero la parte económica va a pesar en el proceso electoral yo creo que en Andalucía el resultado del Partido Socialista desde luego no va a ser el mejor ni muchísimo menos yo creo que va a haber una mayoría de centro derecha clara bastante clara en Andalucía y creo que ese mismo esquema se va a producir en líneas generales en el conjunto de España las próximas elecciones autonómicas y municipales y a raíz de eso pues yo creo que en un proceso electoral nacional estoy convencido que el resultado de las urnas darán una mayoría del centro derecha Carlos García Danero un placer enorme como siempre tenerte aquí en Pista Digital muchas gracias gracias